Tú y yo nos conocemos, tú y yo nos entendemos No hace falta que me expliques bien para saber lo que me estás diciendo Tú y yo nos entendemos, tú y yo nos conocemos Aunque estaremos que lo nuestro fue cuestión de tiempo Tengo para amarte más, de aquí hasta la eternidad El mundo deja de girar, si no estás junto a mí La luna está hecho para ti, el sol está hecho para ti La vida es toda de nosotros, una para el otro Y hoy es bueno junto a ti La luna está hecho para ti, el sol está hecho para ti La vida es toda de nosotros, una para el otro Y hoy es bueno junto a ti Tú y yo a paso lento Caminamos sin caernos Y si corres tú, de cinco y yo Nos vamos a donde nos lleve el viento Tu vida a paso lento A ganados de la mano Ven y te cuento Todas las veces que te he soñado Vengo para amarte más De aquí hasta la eternidad El mundo deja de girar, si no estás junto a mí La luna está hecho para ti, el sol está hecho para ti La vida es toda de nosotros, una para el otro Y hoy es bueno junto a ti La luna está hecho para ti, el sol está hecho para ti La vida es toda de nosotros, una para el otro Y hoy es bueno junto a ti La vida es toda de nosotros, una para el otro Y hoy es bueno junto a ti